Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Ya estamos un lunes más por acá para platicar de deportes y hoy vamos a platicar de un programa, bueno, un tema en particular, especial. Pero antes de entrar en materia, quisiera presentar a mis amigos, compañeros, las damas primero, amigos, si me permites, Julieta Méndez, que hoy sí nos va a levantar el rey. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos aquí, Javier, Tavo, estar aquí dialogando del tema deportivo. Y entre cuates, además. Después del regaño que me puso, Julieta, que se queda aquí en lo profundo, digo, en el fondo, digo, mi corazón, pues. Vamos, Javier Bravo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos listos. Y ahora también nos acompañó, ya se ponía sus moños, pero ahora el tema sí lo motivó. Lo meritó. Lo meritó. Pero antes de entrar en materia, pues vamos a ver un reportajito especial que hicimos mi compañero, también amigo Alex Luna, que editó este reportaje acerca de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy, de la guerra sucia que se está desatando en el fútbol mexicano. La Liga MX vive momentos complicados. Una guerra sucia y fría parece desatarse desde el interior del fútbol mexicano y algunos directivos empiezan a quedar expuestos con temas delicados que van más impregnados de tintes políticos que deportivos. Todo parece desprenderse de la última decisión que tomaron los dueños del balón sobre el destino de la selección mexicana en cuanto a sus derechos de transmisión. Televisa y TV Azteca refrendan el poder que aún tienen sobre el fútbol en nuestro país. Y más allá de tratarse del tema del cuadro tricolor, es una contienda para ver quién lleva mano en la lucha de poder que hay por el fútbol en nuestro país. Para decidir cuál sería el destino de la selección, se conformó un comité de comercialización donde la figura preponderante fue el presidente de Santos, Alejandro Irarragori, quien según se ha revelado recientemente por el diario Récord, tiene algunos negocios con el presidente de la Femex Food, Decio de María. Pues no sé, porque hoy los anarró Bonilla, Jaguárez y a Puebla. Ajá. Dice que estuvieron toda la mañana sacándolo de los horarios. Y él tiene que amarrar ahorita... Puedes decir que yo estoy dispuesto a hablar de la dama hoy mismo o mañana, pues... Habla con Alberto Palma. Pero es que si es con Palma o no es con Palma, es que es un perro. Es que finalmente los jugadores son entre López Chargó y el gobierno del Estado. Y con quien vio que se quiera para abrir boca, es con Palma y si Palma tiene su externa posibilidad, entonces hay que hablar directamente con Carlos Hugo. Ahorita, Marcos. Pero tu sugerencia es que hablemos directo con Alberto, ¿verdad? O sea, Alberto es el operador allá, y es la oreja del de allá. Y luego, si se ve posibilidad, pues tienes que hablar con el otro, porque van de la manita. Vale, vale. Vale, vale. Bueno. Bueno, creo que es el de la dama que habíamos hablado. ¿El de qué, perdón? De la dama que habíamos hablado. No sé cómo se robó ni a las cuentas, porque ahí sí yo ya no me puedo meter. En ese mismo comité estaba José González Ornelas, presidente del Consejo de Administración de Rayados, quien fue señalado como Judas por revelar la negociación que se hacía bajo la mesa con Televisa y TV Azteca, propiciando que Carlos Slim y otros empresarios de Estados Unidos se movieran a apresurar sus ofertas. Grupo Pachuca, que tenía años como socio comercial de Slim, mostró su postura en contra de cómo se manejó la decisión. Polarizando así y poniendo en duda todo lo que pasaría con la selección mexicana e incluso con la regla que entra en vigor el próximo año que dice que un dueño no puede tener dos equipos. Regla que les afecta directamente al tener a tu socia león. De esta manera, en medio de una guerra sucia, es como el fútbol empieza a polarizarse. Y más allá de beneficiar al deporte, puede desencadenar en más dudas y sospechas sobre el arbitraje, sobre posibles amaños y también hay la posibilidad de que entre directivos empiecen a sacar los trapos sucios para alcanzar ese lugar de poder que hoy por hoy quedó demostrado sigue perteneciendo a las dos televisoras más importantes del país. Pues ahí está un poquito del reportaje que estamos haciendo ya dos o tres cómodos sentados, ya con la pantalla y discretamente nos levantamos como debe de ser. Julieta, Javier, pues ¿qué piensan precisamente de esta situación? Primero que nada, entrando en el tema, digamos que al parecer desató toda la cuestión, que es el tema de la selección nacional y los derechos federativos. El hecho de haber respetado una cláusula que decía que había renovación automática con Televisa y TV Azteca, más allá de aceptar los otros 260 millones que ofrecía Slim junto con otros empresarios en Estados Unidos, digo, desde la lógica me parecería que la decisión pues es extraña, ¿no? Digo, no sé ustedes qué piensan, ¿qué piensas, Julio? Sí, ha sido ya una guerra de hace varios torneos donde incluso, digo, trasladándonos a la liga, varios equipos se comienzan ya a salir de ese duopolio que llamaban de Televisa y TV Azteca y ahí se cuestiona, ¿no? ¿Qué pasará con la selección en un futuro? ¿Se trasladará también a todo este ambiente que se está haciendo? Y bueno, me parece que sí empieza desde ahí esa guerra sucia. Y pues bueno, no es lógico, como tú dices, ¿no? Que pudiendo ingresar más dinero, pudiendo tener la selección más apoyo en ese sentido, se vayan a una cláusula que tenía Televisa, TV Azteca, con un peso que ha sido hasta ahora de todo, ¿no? En decisiones de quién queda al frente de la Femex Food, quién, dónde se juegan los partidos, todo eso. En este caso, Navidad. Yo creo que hay una parte importante que habría que aquilatar. ¿Por qué inclinarse por estas dos ofertas? Muchas veces el poder no se mide en cuántos billetes tienes en la cartera o en la cuenta bancaria, sino más bien con la influencia, el poder de poder influir sobre los demás. En el caso de la directiva de Monterrey, que finalmente es una de las directivas que de alguna manera rompe, digamos, el pacto que tenían de secrecía sobre la decisión que se tomó en ese momento, habla un poco de cuál es la actitud que tienen precisamente en este momento las directivas que tienen más dinero. Comentábamos en la semana. Una cosa es que Televisa tenga el poder y la influencia, y otra cosa es que el dinero lo tengan los empresarios del norte. Me queda clarísimo que por mucho, y de hecho lo podemos revisar, ahí veíamos unas portadas de Forbes, el conglomerado de empresarios que le apuestan al fútbol en Nuevo León, tienen un poder económico mayor que el que podría temer Azcárraga, en cuestiones incluso de liquidez. Y esa es una parte importante. Ellos decidieron aceptar esa medida. En contra de su voluntad, a pesar de su voluntad, como haya sido, ellos aceptaron ese trato. Lo que podemos leer en este momento es que no lo hicieron de buenas a primeras. Hubo ciertas resistencias, y me parece que un poco la reacción que vino después de esa decisión los motivó a hacer estos actos de rebeldía. Y entonces, no es casualidad, me parece a mí, que a partir de ese momento comiencen este tipo de filtraciones de audios, de posibles negociaciones, y sobre todo, porque esto nos revela también la fragilidad institucional que tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Y esa fragilidad hace que florezcan sospechas de amaño en la disputa por el descenso, como lo estamos viendo. Además, ahora Querétaro también se quejaba de la cuestión del arbitraje, pero antes de brincarnos en cuestión de este tema, el papel que está jugando Grupo Pachuca dentro de esta contienda que existe, digamos, por la cuestión del poder y la influencia televisiva, incluso Jesús Martínez saliendo después de toda esta cuestión a hacer declaraciones en ESPN, ya en su momento aquí lo vimos hablando de que, bueno, cuando el fútbol sea limpio y transparente, él podría pensar en vender a León, que es el otro equipo que tiene Grupo Pachuca. Desde este sentido, pues, Grupo Pachuca, ¿qué tan bien parado estará dentro de la federación? Porque mucho se hablaba de que la selección o todos los derechos que tiene la selección mexicana en manos de Grupo Pachuca quizá podría ser muy diferente, ¿no? Por lo que ha trabajado Grupo Pachuca. No hay aquí en León lo que tienen en Hidalgo, ¿no? Instalaciones, este, todo lo que trabajan para la recuperación de jugadores, todo lo que han hecho allá, los museos, todo lo que han invertido. Y se habla de que más allá de lo que corresponde a Televisa, que ha tenido en sus manos mucho la selección, pues, únicamente se ha tratado de explotar, ¿no? Los partidos, este, en Estados Unidos, en ahora diferentes partes. Mencionabas tú, Monterrey. Oye, imagínate, con esos 500 millones ya ni necesidad de moletur. A ver, tráiganos a Brasil, a Argentina, algo así, ¿no? Ni tenían, ¿no? Y al menos no. En moletur puros partidos en Estados Unidos, ¿no? Viendo los dólares. Sí, pero ahí creo que Grupo Pachuca ya no se queda callado, como ha ocurrido, digo, anteriormente así se hablaba, que si en el caso, cuando empezaron todos los relajos de la CONCACAF, todo lo que había detrás de que Justino Compeán se va muy sordamente, cuando decían que también él tenía que ver ahí, ¿no? En este caso ahora Grupo Pachuca ya levanta, ya denuncia, y lo bueno quizás es que ya, como dices, hay grupos que ya no, ya no están a merced de lo que haga Televisa o diga TV Azteca, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, Chivas, que decidió poner fin a un contrato, no cualquier equipo, a lo mejor León decían, bueno, León ya un equipo del montón, ¿no? No es de los cuatro grandes. Provinciano. No digas eso, no va a... Ahorita pudo. No, o sea, decía mucha gente, a lo mejor a nivel nacional, dice, no, bueno, se va, este, a lo mejor Pachuca, que tampoco es un equipo de los llamados cuatro grandes. Bueno, en el caso de Chivas, Chivas ya empieza a sacudir también, y pone a temblar quizá otros equipos que negocian contratos más grandes, ¿no? De más dinero. Y bueno, en este caso Televisa, ahorita recordaba que también exponen una foto de Memo Choa abrazando a Azcárraga, ¿no? Decían, ¿por qué Memo Choa es el portero titular de la selección? Cuando quizá Talavera o Corona atraviesan por un mejor momento. Y se habla de que los intereses también de los jugadores que van a Europa, ¿no? Ahí todo ese conflicto. Tan solo ahí, ¿por qué Elías no es? O sea, yo creo que Elías está en mucho mejor nivel que varios jugadores que están en la selección. Sin embargo, no sé qué tan mediático es en comparación con, hasta con Raúl Jiménez, con Guardado, con el Chícharo, con otros jugadores que a lo mejor, bueno, en el caso del Chícharo y de Jiménez no están teniendo tantos minutos en, en sus clubes en Europa, pero sin duda la, la cuestión de la imagen, pues sí es importante y relevante. Quién vende taquilla. Fíjate que el grupo Pachuca, lo hemos analizado y lo hemos comentado aquí, muchas veces. Grupo Pachuca tiene una característica muy diferente, diría yo, a todas las directivas. Y más allá de, de su estructura deportiva, evidentemente, sí, me parece que él lo hable porque, finalmente, como un equipo profesional, este, si se enfocan ellos en la producción de talentos, pues yo creo que nadie podría estar en contra de ello. Creo que finalmente es parte de lo, a donde tiene que mirar el fútbol mexicano. Más tiene que ver su diferencia de los demás, de su forma de actuar, su forma de operar. No es el equipo más caro, no es el conglomerado que tenga más capital de todos, evidentemente muchos que tienen una nómina incluso mayor. La grupo Pachuca en particular se ensanchó por el caso de Quisuke Honda. Pero es un conglomerado de empresarios que tiene una habilidad muy puntual, que es la política. El de poder tener relaciones institucionales con gobernadores, incluso partidos políticos. En algún momento presumieron tener incluso la línea directa con Felipe Calderón. Con Osorio Chong, su amigo personal. Esas habilidades comienzan a, como decimos, a hacerle callo. Los Martínez tienen ya callo, empezaron a tenerlo. Y creo que esa alianza, que aún continúa, me parece a mí, con Carlos Slim. ¿Tú crees que esté trabajando detrás de que haya sido nada más un...? Yo creo que fueron cuestiones operativas. Yo creo que la entrada de Slim, un poco de estos movimientos que están haciendo, me vuelvo inversionista por un tiempo, luego me salgo. No hay que dejarles en claro que no hay ninguna pelea, que es una cuestión de decisión empresarial. Pero todo eso no es ninguna casualidad. Yo creo que Rubo Pachuca está viendo la manera de empoderarse sin necesidad de comprometer sus propios activos, su propio dinero. Y creo que en estos movimientos, incluso la propia declaración, de ventarle por ahí un poquito de presión al gobierno de Guanajuato para que les donen un terreno, son declaraciones que tienen un alto tufo de habilidad política. Entonces, el papel que tiene Pachuca en este momento dentro de la federación, como el rebelde, como el equipo que siempre opina distinto. Como la oposición deseada en la nota, como el partido de oposición. Por eso nos trajimos a Javier, porque él sabe de política, entonces, para tener su enfoque también. Y ya no eres uno, ya no nada más es Jesús Martínez. Hay ya un grupo que lo apoya a esa oposición. Y es que desafortunadamente, todo esto que estamos hablando, más allá de si es política o no, me parece que son temas que tocan a la fuente deportiva tocarlo, porque tal de que temprano, el coletazo afecta a lo deportivo. Invade la cancha, decíamos en el titular de la nota. Afecta a la cancha, porque todo este clima de crispación, finalmente desembocó, bueno, no desembocó, porque quizás no sabemos qué vaya a pasar mañana. En realidad el impacto no ha sido tan... Pero la cruda, digamos, de ese momento, de los derechos de transmisión, de la decisión que se toma, finalmente continúa con estas últimas acusaciones de amaño en los partidos. Estas acusaciones de la directiva de Los Gallos, la argumentación incluso de que, es que es un conglomerado de medios distinto, que está integrándose a la FemexFood, no es también, ahora sí que parte del club de amigos de la federación. Todo ese tipo de suspicacias, están alimentadas y potenciadas por todo esto que estamos viviendo. Y, digo, creo que una parte fundamental es que pareciera que sea parte intrínseca del fútbol mexicano. Desde que la Federación Mexicana de Fútbol es federación, tenemos este tipo, este tipo de polémicas, este tipo de críticas, si no son por la ausencia de un sindicato de futbolistas, después vino por el Pacto de Caballeros, luego por pésimos papeles que van, que se realizan en la selección mexicana, luego vienen los cachirules, luego viene la pelea de los derechos de transmisión. La Federación Mexicana de Fútbol no sabe trabajar de manera transparente, equitativa, vamos, eficiente en lo deportivo. Tiene un gran impedimento para que este papel que tiene México en su confederación, al menos, ya no hablemos del continente, por lo menos el papel que juega en la confederación, se refleje en un fútbol nuestro de cada día mucho más limpio. Y yo creo que esa es la parte importante, y eso yo rescataría de la declaración de Jesús Martínez. Ok, muy bien, pues con este comentario precisamente de Javier Bravo, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresando seguimos sobre este tema, y ahorita vamos a poner en tela de juicio las grabaciones de Ida Ragori, a ver, ¿qué nos imaginamos nosotros cuando le dice, y la lana? Así me cobra a mí Julieta la tanda, pero ahorita que regresamos hablamos de ese tema.